Hola, soy Luis Aurat y soy profesional con valores. Me dediqué una parte de mi carrera profesional a la consultoría, en particular a temas relacionados con servicios jurídicos. La mayor parte de mi carrera he sido directivo. Al empezar lo que empieza, el que lucha por sacar adelante un proyecto siempre lo he admirado. Y mucho más si además se conecta esa labor de apoyar al emprendedor con una labor social, de apoyar a cierto tipo de personas que quieren emprender. ¿Qué es la positividad? Otra es compartir. Compartes conocimientos, que es muy importante. Compartes ilusión y ayudar porque en el fondo, el aportar tu experiencia, el aportar tu tiempo, creo que es muy válido. La experiencia ha sido muy positiva. Vanessa ha respondido fenomenal, ha aportado una ilusión y unas ganas al proyecto. Yo además he aprendido mucho y luego he tenido la suerte de contar con Amparo como comentora. Ha sido una experiencia muy gratificante. Cuando empiezas un proyecto tienes dos peligros. El hacer que tu ruido mental te esté diciendo no vas a poder, eso no puede ser. El segundo peligro es ser quizá además adinocente. Yo creo que buscando un poco ese equilibrio. Cualquier proyecto de emprender depende de una cosa. El cliente te compre. Lo que en la sociedad necesitas son oportunidades y trabajo. Y hagamos ruido. El cliente te compre. 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 El cliente te compre.